Preparaos para haceros las caquitas. Crackens. Perdón, ya. ¡Mini ya! Por cierto, vaya pedazo, y no es coña, vaya pedazo de directo de Fórmula 1 que me he marcado, pero con un par macho, o sea, el que no vea ese directo es que es Hally Poyas. Como de paso. Hola Crackens, larga vida y prosperidad. Bien, dejémonos de mañadas porque tenemos que hacernos las cacas. La cuestión, queridos hermanos, es que estamos jugando con Claire en Resident Evil 2. ¿Dónde voy a poner yo? Un momentito, tíos. Bueno, hasta que no vea dónde está la distribución de la pantalla. Vamos a darle. Bueno, ya estamos. ¿Qué te pasa? No, si no pasa nada es que me da un poco de caquis. Empecemos. No me jodas. Una partida a continuar. ¿Por qué juegas esto? Porque sí, porque el canal es mío y porque me sale de las pelotas. Vale, así que aguantarse. Como eres hijo. Qué arisco. Sí, lo siento mucho. Bueno, craquencitos. Vaya directazo de Fórmula 1, tíos. Yo creo que de todos los directos de Fórmula 1 que hemos hecho en el canal, este ha sido de los mejores. Con salida de pista remontada. Muy bueno, DJ. Banditura, ¿eh? Tú era largo. Lo siento, lo siento. Un saludo. No dejes de darle a like y de suscribiros. Adiós, craques. Adiós, banditura. Adiós. 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 Yo sé que aquí me voy a tener que poner un poquito. Joder. Estaba la clena aquí tan tocada macho. ¿Ven? Claire. ¿Por qué estás tan tocadita hija? Está hecha polvo. Madre mía. Bueno, veréis. Aquí se se máscala. Se máscala cagarruta. A ver, dejadme que vea. Este aquí, este aquí, yo aquí. Vale, pues, no sé si aquí molestaré mucho. Pero aquí me voy a quedar. Bueno, a ver, os cuento. Estoy aquí. A ver, ya me pim pam pum pim pam pum. La verdad es que tenemos espacios. Oye, por cierto. Y esto, las sagradas que me pone aquí. Bueno. Un trozo de película. Ya me estaba acordando yo del cague que me supone esto. Bueno, a ver. Rescata Sherry del orfanato. Os cuento. Para los no iniciados en Resident Evil 2, que ya sé que otros canales se habrán acabado el juego. Pero no van a hacer un directo como este. Porque los demás canales son en plan que pasa, crack. Vamos a hacer cata. Así que esto no. Este es un canal serio. Es un canal para gente inteligente. Para gente que no le gusta que le traten de una forma gilipollas. ¿Entiendes? Campañanos. No. Aquí esto no va de eso. Patreon.com barra. Lo voy a poner. Lo siento. Pero es que hay que hacerlo antes de empezar el directo. Porque lo he contado en el de Fórmula 1. Y aquí tengo que ponerlo otra vez. Ahora os saluda a todos. A todos los dos miles y miles. Pues. Mutantes. No te comas ninguna letra. Chaval. Patreon.com barra mutantes online. Que me estoy diciendo un curro que te cagas. Bueno, pues en Patreon.com barra mutantes online. Patreon.com barra mutantes online. Aquí lo que tienes que hacer es ser socio de mi menda leerenda. Porque vas a conseguir descuentos, vídeos exclusivos, cositas interesantes, firmas mías en tus huevos o en tu culito. Me da igual. Entonces. Coño, dos euros al mes o cinco euros al mes. Vale. Para apoyar un poco la causa. Entonces ahora la cuestión está en que le das like. Pero si no hemos visto el vídeo, no importa. Déjate llevar. Si te lo vas a pasar de puta madre. Le das like. Qué huevos tengo. Pero es que es así. El punto es así. Le danle. No puedo subir mucho la voz porque es la una menos cuarto aquí en Chotolandia, en España. Entonces le da el like. Te suscribes. Le das a la campanita. Y después. Que te lo voy a recordar. Te vas a Patreon.com barra mutantes online. Y si vives en Spain, en Madrid. Y después en Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao. Pero en Madrid el día 11 de mayo de 2019. Cuando veas esto en 2029 tendrás 10 años más y tu vida será una mierda. Pero si vieras mis vídeos en el canal principal de Guillermo Morante no sería una mierda. Si te hubieras suscrito. El 11 de mayo, sábado, a las 19 horas, hay un directo con Guille y un mini taller de doblaje de videojuegos para youtubers. Vale. 30 euritos. Que después serán 100 o 200. Porque yo tengo un canal principal. Os lo digo, pero lo cuento de buen rollo. Que no quede en plan. Yo tengo. Yo tengo. Porque lo digo en este vídeo también. Yo tengo un canal principal con 305 mil. Y te puedes hacer una idea de si gano dinero. No. O sea que no hace falta que yo cobre 30 euritos. Ya los gano. Y muchos más en el otro lado. Pero esto es para cubrir los gastos del hotel. Y que tenga una fibra buena para hacer el directo. Entonces los 10, 15 privilegiados que vengan. 5 ya se han apuntado y han pagado que son alumnos míos. Y esperamos que no sean 7 u 8. Pero bueno, si va a quedar la mitad de plazas. Bueno, 5 ya han pagado. Y serán 7 u 8. O sea que quedaron otras 7 plazas. Pues los que vengáis estaréis en el directo conmigo. Firmaréis un papelito que me exige YouTube. Para que vosotros cede los derechos. Cámara por aquí. Desmuelve por allá. Y tallercito gratis. Porque por 30 euros. Yo con 30 euros no tengo ni para ni para gasolina. Bien. Eso ha sido mi zapatilla. No te lo enseño porque no me da la gana. Vale. Así. Carmen. Ni diarias, coño donde te metes. Ahí. Somos 5. Los demás se han pillado a dormir. Es lógico. Bien. Entonces. Dicho eso. El guille se va aquí abajo. Y vamos a ver. Yo. Os acordáis. Carmen by David. Miriam. ¿os acordáis? Donde estábamos. Esto es un desmadre. Oye, lo de mutante son en lo de Patreon. la gente está como que pasa voy a empezar a colgar vídeos exclusivos y la gente es como y no puedo verlo pues paga dos euros al mes o dos dólares o cinco lo que tú veas luego lo subiré a 50 el que no avisa el que avisa los traidores bueno voy a dejarme de polladas a ver rescata a sherry del orfanato y es que aquí teníamos a la pobrecita niña que estaba escogenciada estamos en la oficina del jefe o sea en mi oficina ranura de manivela vale y entonces en la biblioteca no estaba todo hostias que el almacén de sábanas vale a ver nos persigue el puto dimitri vale va a ser que no es que cabrón el baile y nos persigue el dimitri como se llama éste tiran 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 aflojan sistema lo y estamos aquí acojonados y la cuestión está en que yo intentaba curarme pero no me puedo curar porque está tocadita y la nena está en peligro de extinción y no por favor no llegas haya coño entonces madre mía qué drama tíos tocaditos pero qué vamos a hacer con esto tío rescata ser del orfanato bueno pues entonces a ver piso 1 madre mía depósito seguridad terminal de taquillas depósitos de aquí hay que hacer pólvora y todo esto de aquí que a la prensa a la observación sobre investigaciones las calderas que no lo hemos hecho en el bajo 1 sala de tiro dejadme que vea tíos la morgue pero no estaba investigada la morgue claro que está investigada morgue yo no entiendo nada bueno a ver por eliminación tíos salgamos déjame que vea porque vibra corre flair flair iba a decir no pasa nada es lluvia clave joder siempre me hace lo mismo a ver y cállate joder siempre aquí de estas formas no vamos a hacer nada o sea aquí lo suyo sería salir dejadme que recupere un poquito la memoria me morís no puedo gritar mucho de dios y el de su web tiene que ser controlado y ya que miedo con él la puerta vale entonces vale estamos en el garaje teníamos el lector de tarjetas por cierto aquí no había nada no creo que no dejarme que vea por si acaso nos hemos dejado algo pero creo que estaba todo ya ha visto la sentencia haya mierda no ese hombre psycho si pueda participar pues venga así y aquí hijo puta al saco dice bien tenemos el lector de tarjetas donde estas tarjetas del garaje que crack soy ahora venga vamos por cierto no el examinado pero bueno usemos jodí que queda no sé arriba macho nada más empezar nada más vamos la puta mirad tíos vale 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 brandon brandon tú sí que eres increíble mira a ti mira a ti os lo juro tíos lo vais a ver al trasluz pero cómo es posible que este puto juego me ponga todos los pelos de punta esperando momento hasta los de los huevos los tengo de punta perdón compañeras es que es verdad los pezanzillos es tan duros como balas los de tapco me he hecho las cacas hay con gilipollas es que esa mierda bueno seco de ver una hostia virtual no tienes cajones no tengo goganes puto niño de mierda tienes que sacarlo del canal no puedo sacarlo del canal dando coño para tu momento correctivo os juro que me he hecho las cacas hostias y esto no puedo jugar para para un momento es que llevamos una hora y media de fórmula 1 no puedo gritar la una menos 10 de la mañana tengo los huevos como 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 estalactitas hoy calarmitas la gracia de susto tío esto no es apto para cardíacos os lo juro tío puto dimitri vamos que corre un poco a hija no dimitri vamos a hablar a ver dónde es esto para dónde voy para un de tiro para ya nada dimitri vamos a hablarlo dimitri en serio vamos a hablarlo tío hijo de puta pero para dónde tiro no sé si que corre no seguirá corre pero que haya gilipollas por ahí hay colegues bueno primero tan que está de por medio que éste nos va a dar una hostia pero ya dimitri ahí viene a ver si me siguen todos hola chicos guapos y por aquí todos todos mitri ni de coño hijo de puta madre y que lo diga tacos calla gilipollas a ver por aquí se podrá escapar no es que me encanta dar un beso pésale estamos en zona segura para que jugar ello esto a la una menos 10 de la noche con toda la tralla que tengo en el cuerpo y mañana madrugando que tengo tres horas de coaching 2 las por aquí joder leer parece el único camino y tanto menos mal vamos a recargar tíos este recargado está recargada está recargada y está recargada estos gilipollas que vendrán claro la vida se han quedado ahí es que no es pesada pues no le he besado porque a mí dimitri tairán de los cojones me cae fatal me pegan los sustos de muerte pero si es bonito mira qué bonitas sonrisas de mierda el psycho de transformas es la polla en este en este resident evil cómo se puede ser a ver puto también de mierda a coño de van a 200 por hora tu camión de la basura y es que matices pesan a jamás que haya soy con 1 2 la chola guillet no me tienes hasta los huevos y déjame darte un consejito déjame demandarte a tomar por culo como eres coño la puta doberna de este mata lo vi que no sé si le puedo dar eso está quieto date quieto chuchi a través de frente y a la hijo de puta vamos a través de arriba bonita y ahí no te muevas para y que calla coño otra vez te riva pero este bicho porque no muere tío realmente la puta bala joder puto bicho es que esto no lo vamos a encontrar seguro que hay a la vuelta y no tenemos bailar igual es el modo a mi favor de la puta boca tío creo que tiene que haber más pero vamos o si alguien amiguitas los amiguitos hay que son hijo de puta me ha matado de un golpe será cabrón continuar joder tíos ya que había cambiado yo a la super perros zómbiles pero se enfrenta la vida de sobre la vida así que si los tienen aceptar el plan de poner pies en polvorosa y para eso empiecen polvorosa no sé semánticamente no sé ya que se echar a hostias echar correr como un cabrón gracias por la explicación máster te puede decir una casa cuando pregunta cuando se pregunta si te puedo decir una cosa es peligroso otra vez aquí joder y salta a través de nuestro amigo pues vaya puta mierda verás hijo de puta y está como se agacha no se agacha nos agacha pues venga vamos creer y hostia nada y yo se me ponió el ojo por serpías ahora a empezar queréis ver a dimitri porque antes me dio tiempo a salir casi todas las entidades y las ante el poderes o tyrant tanto hoy ya estábamos ahí en los perritos tío es un poco el náquil no no madre mía dimitri venga corriendo es que está de más macho a un ritmo que lo flipas dimitri no no hostia que me como los volardos estos dimitri no niño malo que nos alcance no dejemos que nos alcance porque si dejamos que nos alcance nos pegan mordisco en los huevos los ovarios es lo más bonito estoy una marata tú estás como una puta cabra chaval y la apuesta a ver estos gilipollas salen o no salen la puta puerta idiota joven que se ha caído con la puerta carmencita el susto y aquí dando otra vuelta otra vuelta la vuelta cita donde es tal que cabrón ahora sí ahora me voy vamos a una segura zona segura 2 esta vez que se llama lo que haya gilipollas vale vamos a por los perritos al perrito ese desde lejos se tiró en los huevacos vamos bueno y aquí en peligro tío es impresionante como hemos podido llegar hasta el residente vol en esta etapa tan bonita a ver primero está ven aquí anda desde aquí 1 ven 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 coño por darle en el cuello debe ser si no sé cristina pero que hace despierta cristina haces muy bien ahora cargamos mira chris ya verás que os tiene voy a dar al perro este de los huevos y cuanto venga para atrás y guille que nos decir la puerta abre coño pero estático no te cierres viene y viene y viene y viene y la de mina de mi mina de mi mina i porque el cuchillo no te la vez otra vez dios os juro que me da un salto el corazón que hace y se va por ahí el corazoncito pero tío vives de noche yo también día residentes estamos de menos crisis joder qué asco asistido que no coño que ha asistido y que hostias tranquilidad y es por criss pero te que es el tercer intento esto promete a ver bebiendo pues interpiso de esta trayectoria con un fondo de luz desastrosa trayectoria anda que el que ha escrito esto en un cachondo mental en el tercer intento joder qué susto tío de verdad pero como puedo jugar yo esto de noche es que esto es que estoy enfermo estás enfermo puto gilipollas una seco fuera ya no me importa de un pt vete por culo coño te tomas por culo saco ya estás pasa un pelo no te portas bien eres gilipollas mira se calla ya no sabe qué responder pero lo que no entiendo es cómo le permite esas cosas al servidor y que este hombre no tiene normal que ha puesto la tanqueta está para hacer el flyer la tira me encanta como tiene una puerta está por dónde está este mirale hijo de fruta es que vaya presencia que tiene donde viene este cabrón mirale mirale la guille es que no nos pueden tocar tíos que pega de hostias a los zombies tío no no matan otro zombi ven dmitri 20 coño no tienes huevos 20 20 los dios dios tía qué huevos tiene guille que lo que quiero que se carga ese gilipollas pero bueno ya qué huevos tengo tío la verdad que venga va no es el único camino joder la mierda la novia del psycho tío que se ha levantado nos ha dado una ostia toda la cara cada uno tengo cuchillitos y estas cositas para clavarse las a ver y si le reviento la cabeza es que no puedo gastar esa bala y si me gasto una no puedo no puedo hay que agarrar uno a ver 20 que quiero levantar la tapa de los sesos 2 vale 34 a ver momento que si le puedo levantar con un tiro más y si te he dicho que te vayas no joder y calla joder 25 balas señor voy a ganar ahora vamos este primero para cambiar es la segunda vez que te veo y me tienes hasta la polla sube al cuellito vale en el cuello ésta nos habrá levantado vale entonces ahora la jugadita es cambiar a la super magnum ponernos aquí para que venga el otro perrito porque aquí no hay ninguna otra que se tire chuchi 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 dónde está el perro tío si escucháis un es que lo tenemos detrás joder tío de verdad qué tensión vamos chuchi más ahí viene 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 es hacer la puerta así me lo puedo cargar qué pasado qué ha pasado coño que falló de vídeo qué bien ahí viene viene ahí está mejor es que no me puede morder tíos vamos vamos bonito yo creo que la otra colega no aparece vamos chuchi puto perro tío vamos mira 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 hijo de puta ven aquí chuchi con su puta madre tío ahí viene que cabrón u dios que no puedo hacer nada puta quieto aquí hijo de puta amo guille joder pero como cuenta este tío se ha aguantado todas las balas dónde está este mierda guillermito que te crees que estoy haciendo qué hijo de puta puto perro tío no tiene que darle con la puta escopeta macho y nos queda una bala estos directos macho de verdad me van a matar a ver que reseteó cámara que luego ve un puto las de cojones pues aquí macho pero al ver el micro hola vamos a intentar otra vez que tampoco tenemos mucho tiempo tíos mud búscame el tiempo de juego machos estoy en ellos señor a ver que ahora el puto ratón hace lo que le sale de las pelotas cuidado cuidado guille dmitri no chico malo dmitri no le des venga ya no le miro para atrás 28 minutos señor o de 28 minutos vaya mierda a ver va pepe aguantando como un campeón ahí está a fuerza a fuerza pero a fuerza viene pp puto dmitri tío pero si esto es una sabéis qué pasa que esto es una pollada de transición pero claro como tengo un mordisco este me encanta como caída o toma por culo de para que dimitri anda mente por aquí ya que haber puesto al dimitri que cabrones tíos 20 vamos a ver si se da a estos que se los carga no es por probar no crees que tengo yo especial interés vamos vamos creer voy a pasar cerca de estas joyas en aquí andaba vamos dimitri vamos vamos a ver si les da 20 20 20 gente dimitri dar dimitri mancho y yo no pasa nada qué asco crees dentro madre mía estamos aquí aguantando como champiñón no sé si probar con la semiautomática pero es que claro poca precisión y desde luego la mierda del revólver una mierda está la tabla la tapa de los sesos a ver ya sabéis que con esta me va a gastar ocho balas seguro y se apuntó a la chola 1 de la canta 2 3 y ahora recargo y la vuelvo a disparar desde aquí 1 levanta 2 y 3 y no te levantes creo que ya está no entiendo por qué haces esto es hermosa y tú gilipollas a ver aquí anda chuchi dónde está tu compañero qué bonito que me tienes hasta los huevos tú y el otro acá al final voy a que tenemos que cargarme la copeta donde está el otro tío si le mira por aquí le pude a disparar sería la hostia perdón que me voy de micro ventan por ahí hoy un momentito tíos comprobación 3 balas señor pero si es de la mafaria que hemos visto dice el boleto y fe tres balas señor a ver os juro que me lo voy a follar así según venga que no lo podemos estar aquí ya vamos a mediar ahí no hemos avanzado haber dicho 20 20 ya y subimos encima el coche probamos matarlo directamente a mí alinear como jay estoy en ello joder recarga a creer creo que sí creo que si las ha chicharrado bien mal tío joder punto bicho porque no tengo nada si no te rematan en el suelo y te dice que puede haber más de verdad era un mini como el que tenía mi madre así pequeñito y aún audi como el que tenía mi padre una joya a ver la falta mi bmv por ahí no es ya que sí que me quise que se quise que me 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 quise que te tengo las llamas del infierno hijo de puta y ácido dios que me veía empezando otra vez y este guillermito no me llames guillermito no me jodas pero un jefe qué putos bichos abriendo por cierto aquí no habrá nada que coger no parece nada en el mapa a ver tíos ya sé que no debería hacerlo pero no tenemos si hoy en más picharracos ésta no sube no no tenemos más que dos balitas no sé desde el fondo un perrito no y de carga la escopeta si pudiéramos llamarle ahora 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 20 20 hostia hijo de puta vamos a leer no jodas pero si me ha rozado tío me cago en su puta madre joder 0 48 isla 1 y 12 dios pero quiero hacer con vosotros no sólo que no podemos estar aquí ocho horas no avanzamos ahora pues no tengo ganas cegadoras gilipollas qué difícil macho pues esto no sé vamos a aguantar aquí el voy a cambiar el título del vídeo no es lo suficientemente valiente muy complicado este tío es otra vez que no hay más huevos 3 y 1 si es que no tengo porque otra opción jambe que os diga en el piso de arriba son de objetos aquí tenemos terminar de taquillas nada granada de mano pólvora tenemos por aquí o no tenemos pólvora lo suyo sería probar es que no podemos correr tíos no podemos correr comprendéis no está claro qué hacemos generador a nivel amor que probamos otra y si no vamos a coger cositas estoy pensando en tranquilidad a ver una cosita vamos a hacer confiado en el guille vamos a cargar esto confía de guille que tampoco hemos hemos avanzado tanto un poquito un poquito de por favor bebo una y trece joder a ver joder me carga esto qué cabrones y alguna anterior la bestia es el 3 del 4 estamos jodidos chicos vengamos a probar otra vez porque si volvemos va a ser un cristo pero de cojones usar venga dimitri vende para que anda que al final no vamos a hacer colegas la banda qué pesado 3 es como los políticos coñazo coñazo venga claire si mirara atrás macho porque ponen tantos perritos no lo entiendo macho vamos a intentarlo tíos en este directo vamos a intentar hacer las cosas bien qué bonito ese coche no es como un reino como un pollo venga tú caete anda por aquí dimitrito ya somos colegas tío acá anda pues se carga los dicha ratitos vamos a dar dos vueltas no malos tal es una hostia dimitri tal es una hostia dimitri paso tío que no tenemos tiempo lo sé es decir que cuando se va se pira venga vamos tiramos 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 ya me vais a regañar y con toda la razón que sintió genial otra vez la mierda está pues es que tenemos una una tres cinco está muy jodido a la cosa es que además el puto perro habéis visto cómo ha saltado la valla tío a ver mira 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 buena línea esos dos por lo pronto se van a tomar por culo y recargando y dejadme que vea qué crack y detrás estaba otro que estaba por ahí atrás en algo que utilizar la chola vamos a poner nuestra amiga me despido de novia hasta el puto pirado tío taca 1 aquí anda 2 ni te muevas no gastes balas guillermito joder cómo se mueve venga rematemos no me digas nada psycho no me toques los huevos te levantes con la hostia madre tío no me diga nada joder guillén venga se aguantar 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 el tirón es maravillosa porque me porque te has arriesgado tanto guille venga que ya lo hacemos rápido que ya tenemos pilla el tranquillo tío no puede ser muy 40 minutos 40 minutos tío y hemos recorrido 20 metros en el autobús ahí eso sí que es un drama el abrazo de un zombi es que no tenemos un vídeo en la última no pasa nada tíos estamos aquí compartiendo la noche no tiene nada mejor que hacer qué riquito y este por qué corre ahora tanto está bien hecho el cabrón venga va vamos sus mulas todas qué riquito estáis estáis un poquito con falta de sueño chicas por nada está en la buena lo juro qué pena no tener el sniper porque el sniper ya va desde ahí vamos a esperar un poquito a dimitri no se cae te quieres tirar ahí se ha caído que veréis que jugadita miras hacemos así no no mi cabrón en dimitri mira 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 a ver si coge la trayectoria me quita sí sí le ha hablado de una hostia pero la matan o no qué coño lo va a dar la media una hostia y lo dejaba ir para eso te espero yo dimitri a tomar por culo vamos 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 en hasta laborativos tengan ganas de disparar desde aquí ya mierda de patio sonrisa profiten hambre la bueno a ver como con esta pollas bueno primero estos no están juntos esperamos a que están juntos no a ver jiu jiu ese 1 por cierto no tenemos que gastar todas bueno voy a recargar porque os acordáis que uno de ellos se pega a la vallita y a lo mejor es no os preocupéis que aquí no voy a arriesgar lo juro 1 hostia 2 y 3 joder hay coño que hay pero que el perro que queda es el que se asoma a la valla un poquito para atrás hay 1 2 3 4 no te levantes coño nos ha hecho un michael jackson esto como ha caído lo siento lo siento lo siento gracias a decir que bien es el que está bien veis venga salve 1 a ver tíos porque cuando suena esa música no me fío y de su puta madre vale en aquí anda a la bajada subes otra vez sube sube 2 está y ahora es que aquí cuando están los pinchos estos no pueden saltar pero es que la claire no corre tíos no ahí 2 puta 20 hijo de puta se va no le da o no se ha ido era este hay 12 a ver confiado en el guille cuanto nos queda una madre mía no tres a ver vamos mirar desde arriba perdón otra vez señora a ver perspectiva no veo una mierda tíos si veis al bicho me lo decís joder con éstas pero qué coño no que no muere me carga el perro creo que sí que no me quedan balas tío 11 balas y al guille voy 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 que te crees que hago un momentito tíos es el dicho del fondo el que me cargado no espero que no haya más cargando vamos creer carga no ocurre ya o ya que no corra ahora y que crees que haga contigo perspectiva perspectiva no tiene nada silencio para escuchar a los perritos voy a resetear cámara ahora no hay ganada no hay ganada chuchi le veo al fondo hay más al fondo tíos si pudiéramos darles de aquí sería la hostia mira les mira les mira les finales no llega al guille ya tío lo que estos saltan estos saltan como que estamos desde arriba dejan de probar tíos no creo que llegue ni de coña pero bueno como el motor de la máquina y además tenemos a nuestra querida amiga otra vez claro tío es que intentarlo desde arriba mancha no estuviéramos tan débiles 11 balas bueno esto está tío señora no se levante no la piscis que haya nosotros que llegó desde aquí me la voy a jugar a ver los dos juntitos como vais qué bueno y jay sí pero me carga solo uno que éste está vivo hijo de puta que no se levante esa desde aquí tíos es que no aguantamos un marisco no tengo más sí sí tengo otro tengo otro no tengo que jugar buena se levanta se levanta entrevantes hijo de tu madre creo que no se levanta de ella y ésta bueno tíos adán a qué más juego vamos a jugar pues tengo preparados monster hunters y hay otro que se llama prey que vendrá gta 5 cositas interesantes hermano y te puedo decir que eres un puto crack en me lo dímelo me pones cachondo como iris a ver tíos si pasamos esto a ver cancha baloncesto a ver qué cabrones como van poniendo a ver la cancha baloncesto tiene una plantita y balas qué bien y con qué podemos combinar esto con nada no sabe si lo lleves por qué hay atención y recargando vamos por lo menos aguantar un día puto mordisco tío está nada de esta nada y de esta aguantar bien jefe sí pero cuidado porque no tenemos punto de guarda ahora o sea que cuidadito cuidadito digamos 2 2 2 los mal tíos menos mal jesús manuel en el nuevo like suscrito jesús manuel tío eres un crack gracias macho de corazones y eso que también tiene una partida que es de las pesaditas por qué está siendo un poco pesa adán te habrá suscrito a veras de online no y pepe cabrones cabrón nacho cariños no se enfadéis o por ahí como vengan más os juro que hasta aquí llega el directo o sea aquí no me puedo meter estoy buscando por si hay más cositas revisando un poco el perímetro y que puede haber más bichos y más bichos me jodo tío recoger la semi la semi desnatada aquí tampoco es que necesitamos cualquier cosa que podamos encontrar no viene bien comprendéis no comprendéis como el guille sabe estas cositas tenemos que haberlo mezclado pero cualquiera sabía que venía otra vale por aquí nada por aquí tampoco por aquí tampoco está curradísimo el juego todo innegable innegable vale y ahora se va por donde por aquí dejando que vea cuando justamente por otro la marcha a ver detrás por aquí por aquí no a ver chiqui 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 por aquí se puede pasar pues es pues no se puede pasar a ver aquí me está que pensar un poquito a ver para llegar hasta ahí donde podemos ir por dentro de los tir imagino que podrá escalar a por el autobús hostias verás los tíos 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 los perros tíos estamos jodidos ya carmen gracias estamos jodidos ya os lo digo deber a ver ya no 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 es que me fallece ahora que es un éstástico de puta una ley yo a ver vamos a buscar dispara dispara no 234 ya no es tanto por el cague sino porque es que tíos llevamos muy 50 y un minuto señor de miedo ese comentario te lo podías haber ahorrado pollis lo siento y otra vez está esta tocada de cojones peligro y huevos y es que como se levante cualquiera de estos gilipollas pues tíos me la voy a jugar 1 otro 2 se oye barro 3 permitidme otro sigo dónde están estos qué cabrón 1 tienes una de bajo ya lo sé cae coño nos cogemos hostia nada nada normal la ley y vamos no nos vamos vamos creer vamos bonita por aquí las malas tenemos 24 y 934 menos 133 me salen las cuentas aún estando haciéndome cacas en el orfanato por fin llegamos a la niña tíos aguantad aguantad por aquí suelen dar cositas cuando uno dice ya hemos llegado y te dan algo un caramelito un like una suscripción una campanita qué bonito el orfanato ahora para adentro tranca eso y ahora sale talla en detrás los días muy bien chavales aguanta sherry sherry coke a ver algo aquí que ver no ahora aguanta chicos nos está saliendo un directo relativamente gracioso habrá punto de control no cabrones tengo que hacer una barrida del perímetro porque claro la situación en la que estamos en el columpito de mierda los columpios en los que fuimos tan felices dándonos de hostias y aguantando a otros niños gilipollas likes qué bueno qué bueno están saliendo y dos directos pero de cojones carmen a ver el columpito y el tobogán citó cuando te tirabas y el que estaba debajo todavía no se había movido y faz hostión ya sé que para un pato mareado tiene el orfanato colega aparece la catedral hace una iglesia verás a un breve si estamos en vivo en nuestra nena os acordáis queridos con necesitamos cualquier cosa hola en canteen hander esta mierda de bicho a ver recepción por cierto os acordáis de que el jefe recibió salón principal subimos en despacho director máquina escribir vamos a la máquina de escribir estoy de acuerdo con vosotros y luego ya subimos aquí guardando contenido no hijo de puta por tu culpa no sabía que salía este verás 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 lo que le sale que me gusta no estaba ahora un alien pero creer que le ha salido un alien leer vamos a guardar estaba pensando digo cuando saldrá el puto jefe os acordáis digo os acordáis de que el puto jefe pues ahí estamos máquina mañana aquí ahí vamos guardamos como cabrones momentito tíos tiempo tiempo juego 55 minutos tengo rato más un rato más que dais tíos la una y 34 minutos vamos a ver ya que hemos guardado vamos a ver al pollas este es maravilloso si te ha gustado psycho no se le puede coger este nada no puta mierda tiene lo que se merecía hombre tanto como lo que se merecía no coño pero esto buenísimo buenísimo joven como se pasa no hay que se cae todas las estas ahora que nada aquí todos aquí es donde este le donde se esconde la niña que detrás de la mesa se acuerda y por aquí tendrá que haber algo no vamos a ver nada hoy tenemos que subir vamos a subir porque aquí se baja y no vamos a bajar sin vernos la parte de arriba porque lo mejor algún regalito que tenemos unos 10 minutos hay que aprovecharlos qué huevo tienes pero cuadrados en el caballo espartero hola bichos de esta forma se diga una cosa yo creo que queda un poco del juego ya no sé porque con león pensábamos que la cosa seguía y seguía y os acordáis que acabó pronto ayer giro raiut de raiut de raiut raiut ni el bai yo y estamos carados es una broma hombre mira qué bonita la puta nevera de mierda vaya de orfanato no para dejar aquí a los niños se nos vuelven psycho totalmente aquí se lo vuelve dejas a tu hija o tu hijo y se vuelve psycho a ver por aquí yo voy como un pato mareado a la serie a la serie se convierte en otro aquí aquí un aerosol bien por fin es mi fa en mi fa bien joder tío pero mal lo está haciendo el tirón jesús manuel porque dices si llevamos ya tres meses con esto entre que nos conectamos nos desconectamos y tal no eran las duchas que fue el tío que fue el de los flash y este carta del director sobre el incidente en esta cuestión me alegra informar de que nos hemos muy bien el de que hay bravo tío sí señor eso no es un de que ismo hay que informar de que robazón le informa de que bom y estar le informa de que no tiene mensajes de que nos hemos ocupado de ello el 19 de febrero el sujeto de prueba 628 y yo del laboratorio romper las instalaciones y dos ocho por medio este grupo de calidad de particular buscando ayuda al equipo de todas 628 rápidamente dado que si entonces estamos metiendo una de las pruebas clínicas que la posibilidad de que portar el virus consigo así que nos hemos deshecho de todos nuestros candidatos como medida de repercusión el equipo de seguridad llevó a cabo una rápida eliminación por lo que quiero darle las gracias en cuanto a los vecinos les hemos dicho que debido al deteriorado estado del edificio hemos movido temporalmente a los niños otro afanato por su seguridad sobre el futuro de esta instalación a de la llamas descontaminado por completo tengo intención de conseguir más candidatos fin del mensaje de señor joder y esto que es a vida más balitas te lo van dando todo en plan poquito a poquito esas bragas esos gallumbos y la niña por cierto por donde salió por la puertecita está por aquí no de acuerdo la protecita no sé por dónde salió la niña de los huevos detrás ya no me acuerdo para que nada más no mira putas mierdas jodas hay dos coños que sostener gilipollas estas mierdas dice bueno venga vamos a hacer resolutivos tíos aquí ni nada como guille no te duermas tanto por lo menos hemos recargado aquí nada bien nada para ellos venga vamos a guardar otra vez las formas aquí nos vamos a meter un poquito en la escalerita pero nos vamos a quedar aquí yo creo que vamos a matar aquí nada vamos que como te saltes algo ya que bonita la mierda del cuadro otra mierda de cuadro estos molan es lo típico de típico fantasma aquí por la noche vosotros os quedéis por la noche yo no y eso que soy un tío machate grandote tú eres un caray que en el fondo no a que te meto dos hostias peñón peñón vamos a bajar un poquito más cinco minutos lo dejamos ya todo en fila no 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 y por qué estas de detrás lo que la ha cerrado el pollas del pero no 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 nada me cago en su puta madre nays que verlo, tío no digáis nada hostias, putos cabrones sigamos esto es que me hago las cacas tío corre el cabrón que acaban que cabrón como viene como viene como viene por dónde y aquí hijo de puta que careto tío que carlón toma 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 papá y el patrón y el papi poder el papi y ras toma ya es maravilloso es papi como a papi a tomar por culo papi yo dimitri atención y daddy nos va a encontrar se va que viene el otro día que fuerte wake up wake up a bit muy bien servicio que ha ido el ser soy fain la demostración de fuerza bruta el dimitri la cagada que va a dar la situación que está haciendo está quién eres tecle la previó esto perdona y ser y hola qué está william tiene coño william yo ya que estoy responsable de esto está por ahí es mucho más rápido de lo esperado te cagas hay tiempo que perder con preguntas hay que salir echando patas me dicen los hostias la hija tío que fuerte y nos deja ahí y esta no la sigue encuentra ser y qué dices hombre oficina vamos a guardar tíos con los chisporotazos dejando que vea si hay algo combinamos no se ve una mierda tíos me recuerda a donde hay dos series pues el estreno de avengers en game que mañana y aquí estamos qué es esto te interior informe sobre g sobre guillermo vamos a leerlo las pruebas clínicas sobre virus que entran en sofás final me preguntan desde que no acción la nueva que los humanos permite decir algo sobre biología sin funciones inteligencia de las habilidades lingüísticas en cuestión de ideas y la mente pero la capacidad de razonar su humanidad que será una criatura de puro instinto móvil sólo por necesidad de sobrevivir y reproducirse a vida física de vida sin usualmente rápida división celular de evolución se adaptará cualquier entorno además gracias increíble capacidad creativa mediante regeneración será muy difícil acabar con él por completo por cualquier arma de fuego convencional comportamiento reproductivo la característica más destacable de g será su fuerte deseo de reproducirse buscar instintivamente humanos con un adn similar al suyo y implantar un embrión en ellos pero las posibilidades de éxito son pocas y si el adn no es lo suficientemente cercano nacerá una criatura jesús desarrollada en su lugar supongo que los únicos individuos aptos en a los hijos biológicos del sujeto fin del informe del señor que crack no la vista de laica al guille muy mal sois chicos malos a la potenciada para la sls 60 que la tenemos en el baúl por cierto antes de guardar un momentito y ahora lo recargamos lo recargamos lo recargamos y permitirme que os diga que cambiamos y equipamos la sls como se equipa ahora ya está y ahora coño donde el equipo joven me acordaba de estos tíos en un segundito equipar a vale acceso rápido y el acceso rápido pues es a este que no tenemos balas y recargo si tenemos balas macho que no recarga la potencia negada con más pulvera santa potencia genera una zona distinta para dispararlas falta un armazón más potente vamos a guardar la partida cracks guardando el contenido vaya pedazo de directo que me acabo de hacer con un par de pelotas verdad claire qué opinas no te tan vales tanto estamos perdona estamos con los suscriptores que se van a hacer socios en patrón puntocom barra mutantes online está en shock perdonadla a ver un momento ahí se queda en segundo plano nos vemos sabemos luego crack ins patrón puntocom barra mutantes online instagram mutantes punto online no os digo más vamos a darle like al boss y la una menos 10 vallados directa zos que me acabo de marcar esta noche estoy que me hago las cacotas del gustir y vale like nos suscribimos y le damos a la campanita pero por ese orden vamos con un par de pelotas vale ahí estamos samuel que llegas samuel llegas a unas horas macho ha sido mírate este directo tío porque ha sido la re hostia en serio de los mejores están aquí tus compis para atestiguarlo bueno entonces queridos crack insitos no puedo más tíos estoy completamente desquiciado de los nervios vamos a ver mañana por mis pelotas vale y entonces lo que hay que hacer creo que sí también ha sido estupendo de carmen se ha sido el de fórmula no ha sido la hostia y este que hemos empezado en plan que nadie nadie no pero bueno ha sido cojonudo que orgulloso estoy de mí de verdad en serio os lo digo bueno entonces mañana no vemos hay novedades y además a una presentación oficial que la vamos a hacer mañana os lo juro a ver si es verdad adiós al ser muy buenas noches despídete anda si no habéis hecho las cartas pues seguro que sí adiós 5 soy un día te podrías despedir con un poquito más de cariño para los suscriptores visitantes un poquito y me salí de los cajones bueno pues nada está la mierda seco te amas yo no ha sido espectacular jefe buenas noches a todos a la ahí está gracias por estar ahí y ya está la vida prosperidad os quiero mañana os veo insisto una vez más patria un punto com barra mutantes online cabo la hostia descansar y se felices si podéis a 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 Gracias.